Esta es una falta en la década de los 60's a Pelé Y esta es una falta cometida a Neymar en nuestros tiempos Así frenaban a Maradona en los 80's Y así se frenan solitos los compatriotas de Maradona hoy en día Así que yo les pregunto a todos aquellos críticos de los logros conseguidos por las leyendas del fútbol como Maradona y Pelé que brillaron en épocas antiguas ¿En verdad creen que era más fácil jugar y ganar antes que ahora? ¡Claro tonto! Si antes los futbolistas ni siquiera eran profesionales Tenían cuerpos de maestros de educación física de secundaria Así que no rompía todos los récords ¡Oja! Si la profesionalización del fútbol les ha favorecido más a las nuevas generaciones que a las anteriores, tonteño ¿Favorecernos? ¿En qué, nene? Para empezar, en los sueldazos que tienen Quizás el reciente tiene algo de razón cuando dice que los futbolistas de antaño no tenían los impresionantes cuerpos de hoy en día Pero tampoco ganaban el mismo dinero Por eso ahora los jugadores no tienen excusas para ser atletas de tiempo completo y dedicarse 100% al deporte Antes muchos jugadores eran agricultores, carpinteros o bañiles Pero eso sí, construíamos grandes paredes Por ejemplo, sin la profesionalización de estos tiempos Messi no hubiera tenido un tratamiento hormonal desde pequeño para ser tan competitivo Ni tendrían las prendas y artículos tan tecnológicos que hay hoy en día para un mejor rendimiento Sus entrenamientos y entrenadores no serían tan buenos Y sobre todo... Este no estuviera lleno de cirugías para tener tantos seguidores en Reddit Este cara es natural, no plástico El me hace mi melamástica Admitámoslo, ahora todo es mucho más espectáculo y menos corazón Vean cómo Maradona y Pelea aguantaban toda clase de faltas, jalones, empujones y hasta lesiones Él no dejaba de jugar ni fractura, Dink Yo los clavados no me los tiraba ni la pileta, flaco Caracho, que falta de picardía, cara No, no es falta de picardía Es lealtad y amor por el juego limpio, Neibar Ahora todo es sacar ventaja, rentabilidad, utilidad, dosificación y conveniencia Estos señores jugaban por auténtica pasión por los colores Amor al fútbol en su máxima expresión Dui, di lo que quieras, chubabas Antes sea más fácil conseguir títulos Ah, si en los mundiales todavía hubieran selecciones amateurs Yo tendré un par de campeonatos, nene Caracho, oye, ya con una resaca ya no rindes como en aquellos años Si antes todos jugaban borrachiños Me lloro, olvídalo, Baldiño No tienen ni idea de lo que hablen Estos pibes de cristal vienen pensando que su época es la mejor Por eso ya me recalenté, che, mirada Pará, nene, que no tengo permiso de mi patrocinador para salir en ningún video Espera, que no me he sacado la ceja en una semana Caracho Se supone que debería estar entrenando Lo es, son tan de cristal que hasta le tienen miedo al móvil Imagínate las patadas que Ori y yo nos comíamos Y siguen diciendo que es muy fácil el fútbol en nuestra época, hermano Poh, a lo que yo tiene que escuchar hoy en día Ahora sí, suelta la foto, abuelo ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!